Buenas noches, gracias por la presentación. Me toca arrancar con unas nociones generales sobre el patrimonio, el patrimonio cultural, la cultura y es que es importante hacer ese marcaje inicial porque muchas veces hablamos acerca del país, de sus límites, qué sé yo, de su soberanía, ¿verdad? Que muchas veces, más en estos tiempos tan turbulentos internacionalmente, pues se discute mucho sobre eso, pero poco se habla acerca de las manifestaciones, la producción como colectividad. En esta ocasión vamos a comenzar hablando, vamos a ver aquí, voy a comenzar a pasar las diapositivas, a ver si lo logro. Aquí. Vamos siempre, aunque voy a hablar en general, vamos y les pido a todos ustedes para un ejercicio que vamos a hacer a la mitad, si les parece. Voy a comenzar a conversar y vamos a hacer como una pausita en la mitad para hacer un pequeño ejercicio y posteriormente entonces le doy el pase a mi compañero Maynor. Entonces, aunque voy a hablar en general, quiero que vayamos siempre en las riquezas de esta región norte-norte que es la que nos convoca esta noche. Entonces, pero ¿qué es cultura? A veces uno se sube en un bus y dice, no sea inculto, ¿verdad? Bote la basura por la ventana, ¿verdad? Para que no contamine el bus. ¿Han visto esas cosas? Una vez yo lo vi en un rótulo en un bus de sabana cementerio y me hacía muchísima gracia, bueno, no la contaminación que estaban promoviendo de tirar la basura por la ventana, y me hacía mucha gracia, bueno, no la contaminación que estaban promoviendo de tirar la basura por la ventana, estamos teniendo un pequeño problema técnico con la especialista Vivian Solano, ya pronto retomaremos nuevamente la charla. Vivian, creo que estás en mute. Vivian, creo que tienes el micrófono en silencio. Creo que más bien la compañera tuvo, me imagino que algún problema con el internet. Ya, aquí estoy, listo. Fue el internet que se me descocheró, perdón, ya estoy. Aquí estoy, yo estaba dele que dele, hable que hable como una moto, y en eso me di cuenta que se me había ido el internet, perdón. Así que estábamos hablando de que realmente cultura tradicionalmente de manera popular se ha asociado al concepto de educación, pero es mucho más que eso. A veces decimos persona culta e inculta, ¿verdad? Para referirnos a si la persona es educada, tiene hábitos o no, por ejemplo, ¿verdad? Hábitos de convivencia en comunidad, pero es mucho más que eso. Estamos hablando de conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres, hábitos, capacidades adquiridas por el ser humano como miembro de una sociedad. Es decir, que la cultura que nosotros desarrollamos como costarricenses, para poner un ejemplo en general, no es para nada la misma de la cultura de otro país, como puede ser cualquier otro, México, Alemania, España, etc. Se refiere a todos los hábitos y técnicas adquiridas o heredadas socialmente, no biológicamente, es decir, no nacemos con eso. Lo vamos haciendo. Además, nosotros hablamos de una cultura general, como decimos, la cultura costarricense, que eso lo podemos después discutir muchísimo. Pero dentro de esa cultura costarricense hay subculturas. Es decir, ustedes, habitantes de la región norte-norte, sienten que tienen particularidades que los diferencian con los cartagos, por ejemplo. Con el Valle Central, o con los guanacastecos, los liberianos, ¿verdad? Y así podemos irlo desagregando cada vez más. En otros países todavía es mucho más latente y eso ha dado incluso pie a movimientos de independencia, ¿verdad? Uno de esos es España, por ejemplo. Cultura, entonces, ¿no es un fenómeno individual? Ya lo acabamos de hablar. Perdón, Vivian. Dígame. Sí, cualquier cosa. No sé si está compartiendo, pero no estamos viendo nada. ¿Cómo? Ay, no, pero ¿qué es esto? Y yo estoy de él, ¿qué de él? Espérese para ver. A ver. Pues sí la estamos viendo a ella muy bien. Nada más que si está poniendo algo no la estamos viendo, no se preocupe. A ver, entonces, ¿cómo lo resuelvo yo aquí? ¿Qué será lo que tengo que hacer? Vamos a ver. Aquí. ¿Qué será? Déjenme ver aquí otra vez. Yo sí escucho y la veo. Muchas gracias. Por lo menos, a ver. Qué raro. La otra es que May no la pueda presentar. ¿Quieres que yo comparto? ¿Será? Si me hace el favor, porque es... Un inmenso gusto. Ay, gracias. Para no quitarte minutos también, porque por estar en este... Tal vez es que como se me fue y se me vino la internet, entonces me quedé pegada. Voy como por la número tres. Ok. Donde dice que la cultura no es un fenómeno individual. Si quieren, yo sigo conversando, porque a mí me gusta mucho conversar. Entonces, les cuento que no es un fenómeno individual, sino que es lo que sale de las relaciones sociales. Y es lo que refleja también intereses, aspiraciones, la historia común. ¿Sí? Hay una serie de reflejos de esa cultura. Es decir, de manifestaciones concretas, tangibles de esa cultura. Entonces, eso da pie a una serie de elementos, objetos, construcciones, que es además lo que le da como mayor contenido o firmeza simbólica a ese concepto de cultura. Perdón, Vivi, ahí está, ¿verdad, en esa? Estamos en dimensiones de la cultura. La que sigue, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok. Y entonces hay muchas maneras de abordarla. Ya les dije, bueno, que popularmente nosotros hablamos del culto y el inculto, ¿verdad? Aunque ese no es el abordaje más correcto, pero también hay otras maneras de verlo, ¿verdad? Una dimensión étnica, es decir, voy a comenzar de abajo para arriba, es de que grupos étnicos desarrollen modalidades culturales propias, muy diferentes a la cultura nacional. Es decir, dentro de nuestro propio país, grupos de las diferentes etnias que tenemos que ellos atesoran una serie de prácticas, cuestiones idiomáticas, una serie de características que a ellos entonces los convierte como en una especie de subcultura, ¿verdad? Dentro de esa cultura nacional costarricense. Para eso tengo yo una anécdota que yo la encuentro lindísima. Nosotros como familia teníamos la tradición, pues, de ir en la zona de Limón, allá por Chase, uno coge como una panguilla y a uno lo pasan para el lado de Panamá, no le cuenten a nadie. Y entonces uno va a ir a la parte de los comercios y uno va adquiriendo cosas y es un paseo bonito, de un ratito, una mañana, qué sé yo. Entonces, no digan que la profesora que está como fomentando ilegalidades, ¿verdad? Pero la verdad es que es una experiencia muy linda en muchos sentidos. Y tuvimos la oportunidad como familia de que una vez el que nos estaba pasando en la panga era un muchacho muy joven. Entonces, pero el muchacho en eso estaba antes terminando una llamada por celular y la llamada era en Bribri. Entonces, para mí fue interesante. Le digo yo, ay, ¿usted dónde vive? ¿Usted vive en el lado de Panamá? ¿Usted vive en el lado de Costa Rica? Entonces me dice, no, yo vivo en el lado de Costa Rica. Ah, mire, qué interesante. Este, ¿y usted qué? Pero usted todos los días pasa viajando así, ¿verdad? O sea, pasa cruzando la frontera todo el tiempo, ¿verdad? Está en Nicaragua, está en Panamá, está en Costa Rica y viceversa. Y entonces, está como en los dos lados. Y me dice, no, mire, señora. Y le digo yo, ¿usted qué es? ¿Cómo se siente? Se siente a veces más tico, a veces más panameño. Y me dice, no, señora, mire, yo soy Bribri, ¿verdad? Entonces, con este respeto y con esta identidad y con esta valía, ¿verdad? Que entonces uno entiende que muchas veces se prioriza más, ¿verdad? Dentro de estas subculturas, ese rasgo común más que la cultura nacional, ¿verdad? Porque esa cuestión de la identidad nacional es otro tema por discutir. Y luego estaría también la dimensión clasista. Hasta cuando hablamos de lo popular versus a la élite, ¿verdad? Por ejemplo, serían como maneras de entender la cultura. Entonces, en resumen, si seguimos en la siguiente diapo, vemos que cultura es todo aquello producido en sociedad. ¿Qué es entonces el patrimonio cultural? Sería la siguiente. La noción de patrimonio cultural abarca todo lo realizado por un pueblo. Es decir, todo lo que estamos hablando de que es la cultura se refleja en una serie de objetos, pero también en una serie de cuestiones intangibles que no se pueden tocar, que son transmitidas entre miembros de un mismo grupo. Y eso es lo que nosotros llamamos patrimonio cultural. En la siguiente, también ampliamos y decimos que patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales singulares, que es el resultado de un proceso histórico concreto compartido. También habla en las siguientes de un derecho de apropiación colectiva. Es decir, la gente, por ejemplo, que produce el queso turrialba, ¿sí? El queso turrialba ahora hasta tiene como denominación de origen y todo, ¿verdad? Ellos se sienten que esa elaboración, esa tradición, eso les da un derecho y se creen como que son. Inclusive se llama así, ¿no? Le decimos el queso turrialba y tal vez ya ni en esa zona tal vez se procese o se produzca tanto, pero es parte de esa apropiación colectiva inalienada. Posibilita la visualización de un destino compartido y supone una voluntad por reivindicar la cultura y hacerla propia. Es decir, aquí hay una cuestión de valía, de lo que yo les comentaba ahora en mi anécdota de la persona bribri, ¿verdad? De una necesidad también de reivindicar, de poner en valor, de visibilizarla, de hacerla propia muchas veces a costa de diferenciarla de lo demás. ¿Seguimos? Mire qué ricas imágenes donde están haciendo dulce. Costumbres, formas de comportamiento, edificaciones, utensilios, lengua, música, comida, espacios vividos. Hay lo tangible y lo intangible. Es decir, lo que se toca, yo le llamo los chunches, me van a perdonar, ¿verdad? O lo intangible, que es todo aquello como sonidos, poemas, tradiciones, formas de hacer las cosas. Eso también se convierten en bienes culturales del patrimonio. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vemos mujeres hilando, borucas, que eso es parte de eso, saber hacer las cosas y desde una tradición compartida a lo largo del tiempo. Mujeres, inclusive desde la misma plantado del algodón, la cosecha, cómo lo tiñen, cómo lo hilan, la utilización del uso, del urdimbre, la trama, todas estas cosas. El teatro nacional también como expresión cultural en un momento determinado. Tenemos también símbolos nacionales, documentos, monedas y billetes, que muchas veces tienen información, información clave de un país en un momento dado. Si ustedes comparan un billete, como en este caso que les estoy mostrando, lo están viendo ahí, el de cinco colones, está mostrando una imagen un tanto idealizada, que se encuentra en el Teatro Nacional de Costa Rica, de escenas de café, banano, digamos comercio exterior, ¿verdad? Con algunos errores, los que saben y han escuchado estas historias. Pero bueno, nos habla de una época del grano de oro costarricense, en donde la producción agrícola estaba de primero. Y en cambio, si lo contrastamos con un billete de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que se presume en esos billetes actuales? Se presume en nuestra flora, nuestra fauna, personajes que tal vez estaban invisibilizados en la historia costarricense, como Carmen Lira, o qué sé yo, hay una serie de cambios, eso habla de cambios en la sociedad. Así que todos estos objetos o bienes tangibles también son manifestaciones de un momento dado concreto, ¿verdad? Ahora, el patrimonio se divide en patrimonio cultural y en patrimonio natural. Todo eso que estábamos hablando, el patrimonio se divide en cultural y natural. Lo natural es casi siempre lo que la gente abocada más, qué sé yo, a biología, le da énfasis. Estamos hablando de la relación del hombre con el medio, ¿sí? El conocimiento, qué sé yo, de flora, fauna, medioambiental. En cambio, el patrimonio cultural, que es lo que yo les estoy hablando en este caso, habla sobre esa herencia histórica, ¿sí? Vamos a seguir en la otra. Y vean cómo se nos abrió este colocho. Este colocho vemos en que el patrimonio se divide, como les estoy diciendo, en lo natural y en lo cultural. Entonces, en lo natural vemos los parques nacionales, los monumentos naturales, las reservas. Ojo, muchas veces, si esos lugares naturales tienen sitios históricos, se convierte en una mezcla muy interesante, ¿sí? Que eso ya tiene otro nombre. Pero el patrimonio natural, entonces, es lo que está abocado a flora, fauna y biodiversidad. En cambio, el patrimonio cultural se subdivide en tangible. Es decir, lo que podemos tocar, lo que yo les dije, discúlpenme, pero hablamos muchas veces de los objetos. Y en lo intangible, es decir, en lo que no se puede tocar. Música, sonido, leyendas, religiones, costumbres, lenguaje, formas de hablar. Inclusive les digo que entre las mismas regiones de nuestro país se puede identificar. Mi familia es de paraíso de Cartago, entonces, dicen que tenemos un cantadillo en la voz, ¿verdad? Entonces, el adiós no se nos quita, ¿verdad? Y cuando nos vemos entre nosotros es muy vacilón. Esa de verdad entonación. Y luego ese patrimonio tangible, concreto, se divide en mueble e inmueble. Estamos hablando de patrimonio mueble, que serían, como les decía, los objetos, los documentos, los billetes, las obras de arte, las artesanías. Y en inmueble estamos hablando de edificaciones o sitios arqueológicos o colecciones científicas, monumentos, etcétera. Sí, me interesa como terminar esta parte que se vuelve un poco pesada, pero creo que es importante para luego hacer un ejercicio aterrizado a la región que nos ocupa en bienes tangibles e intangibles. Vamos a seguir. Bienes tangibles es todo lo que realizan las culturas, pero que tiene una expresión concreta, es decir, son cosas materiales. Estamos hablando de objetos históricos, artísticos, etnográficos, religiosos. Vuelvo a lo mismo, monedas, obras artísticas, documentos, fotografías, lo arqueológico, lo histórico, etcétera. Vamos a ver esta obra. Estamos frente a una imagen de una obra de arte costarricense, que es una obra de más o menos 1905. Esta pintada en óleo, la original, y la pintó un pintor español, valga la redundancia, que vivió en nuestro país y fue el fundador de la Academia de Bellas Artes. Fue don Tomás Povedano de Arcos. Este señor era un pintor muy famoso, muy académico, es decir, él estudiaba la composición perfecta de las obras con cánones o con ideas muy europeas. Sí, pero trató de mezclar, adaptar esas ideas europeas de composición y de pintura a una escena costarricense, según él, ¿verdad? Y le puso un nombre costarricense, le puso domingueando. ¿Qué es dominguear? Bueno, en mi casa se decía dominguear cuando uno iba de paseo los domingos o cuando la gente el domingo iba a pasear después de toda una semana de mucho trabajo o cuando iba el traje que se pone uno bonito, el estreno que le ponían a uno un domingo para ir a alguna actividad o ir a un evento religioso, por ejemplo, una misa, una iglesia, una ceremonia, qué sé yo. Entonces, él aquí está retratando de una manera, eso sí, muy romántica, muy idealizada, un paseo en carreta. Entonces, vemos en primer plano, o sea, lo más cercano a nosotros es un concho, diríamos, un campesino que es el que está jalando la carreta y atrás vemos una familia. Entonces, dentro de la familia hay varios integrantes y luego del lado derecho vemos como una mujer, una niña que está jalando como agua y canastos. Lo primero, digamos, que salta a la vista es como que hay una gran bóveda de árboles, como una gran oscuridad y en el fondo hay una claridad. Lo ven ahí, esa claridad es perspectiva, esas son esas, esas, esas composiciones europeas de las que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque esto es un ejemplo de un, de una obra que es parte de este patrimonio mueble, ¿sí? Que nos está dando un montón de información de un momento histórico dado. El nombre, por ejemplo, alude a un costarriqueñismo, quizás el personaje que está en primer plano, que es este hombre que está jalando la carreta, es el retrato de un indígena, de un campesino costarricense o de un hombre que trabaja con el bolleo y demás de las carretas. Y atrás vemos una familia como de otra clase social, ¿verdad? Que está disfrutando de un paseo, no sabemos si a la playa o no sabemos para dónde van, ¿verdad? De camino, ¿verdad? De esos paseos que eran horas, ¿sí? Entonces, te remite, aunque es una pintura de una forma de composición muy europea, que es lo que estamos diciendo, el mensaje alude a recuerdos costarricenses. ¿Ven? Entonces, hay mucha información contenida en todo este tipo de patrimonio. Otra obra, vamos a ver. Esta obra, para darles otro ejemplo de lo que se dice que se conserva en muchos museos, en algunos museos de nuestro país, otros se abocan más a arqueología, otros se abocan más a monedas y billetes en la parte numismática, otros tienen cuestiones, qué sé yo, industriales. Bueno, estoy hablando aquí de unos ejemplos de arte costarricense. Entonces, la gente ve esto y dice, ¿y eso qué es? ¿Ah? ¿Y eso qué es? Y eso es arte, ¿verdad? Y eso yo no lo entiendo y nos da hasta como aversión, ¿verdad? Un susto. Entonces, uno pregunta, bueno, ¿y qué están viendo ahí? Bueno, yo veo dos colores. ¿Qué les cebo? ¿Qué piensan con esto? Entonces, ahí dicen, bueno, hay una, hay como un chorreo. A mí me parece, a veces dicen, ese rojo me parece como sangre. ¿Por qué? Por la manera en la que está aplicada. Entonces, estamos hablando aquí, a diferencia de la anterior, en donde todo se podía reconocer, aquí es una obra abstracta, en donde la manera en que la artista ejecutó la obra fue utilizando un chorreo o dripping. Y eso, eh, da pie a interpretarlo y por los colores a una escena de, justamente, de algo como sangriento, qué sé yo. No les quise poner el título, sino que lo puse en la siguiente diapositiva. Es un cabejoso. Y ahí está el nombre, exacto. Y ese nombre es la violencia. Esto lo pintó Lola Fernández Caballero. Y es interesante porque es una obra que refleja también una sociedad que está terminando una Segunda Guerra Mundial. Si lo ven así, está en medio de una guerra fría. Hay muchos conflictos, qué sé yo, que en Vietnam, que en otros lugares. Y entonces, ella está tratando de plasmar ahí un sentir de un momento histórico dado. Tal vez no costarricense, o tal vez sí costarricense, que nosotros aquí sentíamos el eco de eso, ¿verdad? Este, muy diferente al otro momento histórico de 1905 de la obra anterior. Vamos a seguir para hablar acerca del patrimonio tangible inmueble. Ahora sí, ya no estamos hablando de obras de arte, ya no estamos hablando de monedas, billetes y demás. Estamos hablando de obras que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro. Estamos hablando de edificaciones, centros industriales, zonas típicas, monumentos, ¿sí? Y ahí puse como ejemplo, pero habrían muchísimos, ojo, ¿verdad? Y lo estoy poniendo la iglesia de Orocio en Cartago. Luego tenemos también el patrimonio intangible, que eso es distinto al patrimonio inmueble y al patrimonio inmueble. El intangible es aquel que es invisible, digamos, no lo podemos tocar, pero sí existe. Son los saberes, las memorias, la tradición oral, las canciones, las creencias, las poesías, los ritos, los modos de vida, ¿sí? Podríamos seguir hablando de muchísimas cosas, villancicos, dichos, juegos, creencias mágicas. O sea, esto es como infinito, por dicha, ¿verdad? Es muy dinámico y va cambiando conforme van cambiando también las sociedades. Fue muy interesante que para la celebración o la conmemoración de los 200 años de la independencia, desde la cátedra, con ayuda de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico, junto con el apoyo de otras unidades, se desarrolló un proyecto de capturar sonidos que identifican las comunidades e invitamos a las personas a que participaran agregando sus sonidos. Entonces vieran qué vacilón porque entonces las personas como tal vez de más edad reconocían la importancia del sonido del ferrocarril, pero, por ejemplo, personas de otra localidad y de otra época, de otras generaciones, le daban importancia al perifoneo, a estos anuncios que andan en la calle. Y así los ejemplos son diversos, son enormes, de una enorme riqueza también como lo es la sociedad. Ahora sí, vean, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, para no darle mucha, cualquier cosa, pues lo volvemos a retomar en las preguntas. Al final, pero aquí yo tengo como una actividad que he decidido para pedirles el favor de que hagamos como una pausa aquí y que repasemos un poquito en todo lo que yo ahora les hablé. Entonces, pensemos en tres cosas, en la región que esta noche nos ocupa, que es la región norte, norte, y pensemos en algo tangible mueble que lo caracteriza, un objeto, un objeto, un, no sé, una cuestión arqueológica, un, algo, algo que ustedes conozcan, pero que sea patrimonio cultural tangible, no natural, eh, no me digan que es el avetal o el no, no. El, estamos hablando de un, de un objeto, de un, eh, una obra artística que conozcan, ¿sí? Dos, tratemos de localizar una manifestación tangible inmueble, es decir, una edificación, una zona que ustedes digan, esto, esto habla de nosotros como sociedad, como comunidad aquí. Y luego, identifiquemos una manifestación del patrimonio intangible de esta misma región, es decir, una manera de hablar, una palabra, un canto, un grito, un, no sé, ustedes sabrán más que yo. Piensen en esas tres cosas y abrimos, si les parece, unos minutos, vamos a dar como cinco minutos para esto máximo, para después darle la palabra a mi compañero Maynor. ¿Qué les parece? Excelente, esperemos nada más la respuesta de los participantes. ¿Listo? Escuchemos la respuesta, que me quedé como la escuela para todos, qué lindo. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marisela, mi nombre es Marisela Calderón. Por cosas, bueno, yo soy cartaga, pero por cosas de la vida, sí, por cosas de la vida, este, trabajamos en la zona norte, entonces en la parte, en la región ahí de Bijagua. Y cuando yo llegué a este lugar, una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención, la forma de hablar de las personas, de ahí particularmente de Bijagua, ¿verdad? Y en ese lugar encontré o distinguíamos diferentes acentos y diferentes formas de hablar, inclusive había una persona que hablaba súper rápido y no, o sea, no lograbamos entenderle, digamos, bueno, por lo menos yo no lograba entenderle. Y yo le decía a mi hermano que tenía ya más tiempo de vivir en la zona, ¿qué dijo? ¿Cómo fue? Y ya con el paso del tiempo uno como que se acostumbra, ¿verdad? Al acento, a la forma de hablar, al tipo de palabras, chito, chita, que a mí al principio yo no podía con esa palabra. O sea, o sea, chita, venga acá. Yo, ¿cómo chita? ¿Qué es eso? Pero Dyson es algo que es de la zona, entonces de ahí uno, ¿verdad? Cartaguillo, diferente forma de hablar, diferentes dichos, diferentes palabras. Entonces, este, este, para mí eso sí es como muy característico de esa zona, claro, para ellos también el, la forma de las palabras y la forma de hablar de nosotros, este, y también era algo como, como vacilón y siempre tema de conversación. Entonces, esa es una de las cosas que yo rescato de, de la región. La forma de hablar como patrimonio intangible. Gracias. Es que efectivamente, ¿verdad? En, en, en las diferentes regiones se pueden identificar acentos, palabras, dichos, inclusive manías, ¿verdad? De apodos o de, qué sé yo, tan, tan característicos y tan diferentes unos de otros. ¿Alguien más que quiera participar? En, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, les hablo desde el territorio indígena, Maleco. Para mí lo que es el patrimonio intangible, bueno, yo soy indígena cabeca, de la zona Turrialba. Entonces, a la hora de venir a otro territorio, para mí es, este, gratificante, porque uno conoce acerca de la cosmovisión. Y en el punto del patrimonio intangible, siento que, bueno, en esta zona donde vivo, es el idioma, porque es meramente distinto lo que son cantos, leyendas y rituales ceremoniales que dentro del territorio se practica. O sea, al igual, este, lo que el cantón huatuseño realiza, ya lo que sea, como el himno de huatuz. Interesante también porque en esa comunidad en particular, yo tengo entendido que le dan una especial importancia a la oralidad. Es decir, muchas cosas se transmiten y a través del tiempo, históricamente no ha sido a través, tal vez, de libros que lo recojan, sino es a través de la tradición oral, de cómo se han ido contando y cómo se van como reproduciendo las tradiciones y todo a través de esa riqueza de la palabra. Eso es lo que ha hecho que ese idioma perdure. Sí, aquí, bueno, cuando los mayores nos enseñan, solo nos enseñan una vez, no han una, como que te expliquen otra vez lo que te están enseñando. De veras, qué interesante. Ajá, entonces, cuando, cuando ellos te prestan la atención o te están enseñando, se hace primeramente bajo una ceremonia cacao, donde uno se da una purificación espiritual para poder, este, tomar la clase o la enseñanza que te están dando. Y se da mediante las noches en una fogata. Interesante también el uso de elementos, porque ahí estaríamos hablando de una tradición también intangible, ¿verdad? Pero utilizando, por ejemplo, cacao. Ay, perdón, hay una, hay un, hay una, hay un micrófono encendido. Tal vez es como una conversación. Ay, y agradezco. Sí, que, a ver. Que lo cerremos. Y entonces estamos hablando como de una combinación de elementos, ¿verdad? De cacao para, para una cuestión más simbólica, ¿verdad? Interesante. Muchas gracias. Perdón, ahí disculpe, es el, el teléfono de Ernest, pero estoy tratando de cerrarlo y no se me cierra, pero para que lo cierre, por favor, Ernest. Gracias. Y si alguien más quiere participar. Ah, bueno, querido Fernando, dígame. Adelante. Espérate para bajar la manita de una vez primero, no se me olvide. Si no se le queda bueno, es cierto. Sí, bien. No sé si estaría bien, de acuerdo, la explicación sí la entendí bien en lo que es patrimonio tangible, intangible, bienes, materiales, inmateriales, todo esto, pero, entonces, se me ocurre a mí que hay dos cosas tangibles en el territorio nuestro, le estoy hablando de los chiles, frontera norte. No puedo, eso sí es decir que es algo totalmente propio y exclusivo de los chiles. Podría ser que sea propio del territorio, pero es una cosa que aquí se da mucho y tiene que ver con esto. En cuanto a temas de gastronomía local, a pesar de que hay panaderías y toda esta cosa, la gente, la gente hace dos tipos de productos, uno salado y otro dulce, que en muchas casas y en muchos lugares se consume. Es el bizcocho y una cosa que le llaman bollo, que viene siendo así como una especie de pan cortado, dulce, que se utiliza para tomar café. Entonces, eso en cuanto a cocina, ¿verdad? Insisto, no es exclusivo de los chiles, pero es una cosa que se da aquí mucho, ¿verdad? Bueno, en cuanto a tangibles muebles, aquí en el centro de los chiles, en el distrito central, el cantón de los chiles se formó inicialmente a partir de colonizaciones en dos líneas. Una de Nicaragua, por el río frío y el lago de Nicaragua, hacia nuestro territorio. Y otro, una colonización que se da desde diferentes lugares del valle central hacia la parte, digamos, más al sur del cantón de los chiles. Es decir, gente que llegó de lugares como Zarcero, Naranjo, San Ramón, Grecia, Alajuela, por un lado, y gente que llegó casi que directamente desde Nicaragua, por otros sectores. Entonces, hay una fusión ahí muy interesante. La primera parte de la vida, de lo que se llama ahora los chiles, se desarrolló alrededor del río como arteria principal, como camino, comunicación, etc. Y por lo tanto, el pueblo tiene una visión diferente. Cuando usted llega, se da cuenta que mucho del pueblo estaba orientado hacia la ribera del río. Habían algunas casas muy interesantes, sobreviven dos. La casa de Chalía Sandino, usted no la conoce, pero yo le cuento. Si algún día viene, me gustaría que fuera a verla. Y la casa del señor Avellán. Son dos casas con unas construcciones muy específicas. Una casa de dos pisos, alta, y de madera totalmente. Es tan vieja, tan vieja, que uno cuando la ve, sí, le parece que ya se va a caer, pero vive gente todavía allí. Y está orientada hacia el río. Y la casa de don Avellán, que ha sido con el paso del tiempo de todo, oficina, de abogado, comisariato, lugar, refugio para dormir, pasar la noche, de gente que llegaba por el río. Y la casa de don Avellán, que ha sido botica, de todo ha sido, y todavía permanece en el centro del pueblo. Y como algo intangible, también por esa cercanía y esa familiaridad de mucha gente del sector nicaragüense, aquí se celebra como algo propio también, entre varias actividades religiosas, una que le llaman la gritería. Seguro usted ya ha oído de eso. La gritería que se hace generalmente en diciembre, en ocasión de la celebración de la Divina Concepción de María. Y aquí lo divertido es, bueno, primero que nada, pólvora para tirar para arriba, ¿verdad? En todas las casas. Y segundo, hay una actividad que se celebra en la semana, durante ese momento, donde se visitan casas. Entonces, la gente acostumbra visitar casas para hacer una pequeña oración y la visita de la Virgen. Y en ese lugar se aprovecha para regalarle a todas las personas que llegan de la comunidad diferentes cosas. Básicamente, bizcochos dulces propios de la zona, frescos en bolsa de horchata y otras cosas. Entonces, es como un intercambio ahí, una visita a una familia, luego a otra, luego a otra. Y en todas, la gente se rebusca de bizcochos, de confites, de galletas, de cosas, pero generalmente hechas aquí en la zona. Entonces, y la celebración propia. Sí, qué interesante. Sí, ven qué riqueza de aquí, o sea, de aquí ya estamos hablando más bien de procesos de patrimonio cultural mucho más complejos, en donde se mezclan tanto lo tangible como lo intangible. Muchísimas gracias a todos por compartir a las personas que pudieron participar. Doña Vivian, a mí me parece que esto que usted está diciendo, y seguramente lo que va a hablar en un rato, don Maynor, es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Siempre he pensado, y lo he dicho en algunas actividades, que la parte de cultura, entendiendo tangible, intangible, tradiciones, dichos, música, folclor, y la parte gastronómica, es como la pata rinca que hemos tenido nosotros para desarrollar y ampliar el tema de turismo. Ya metiéndola en el tema nuestro, que es de turismo, la cultura no siempre la hemos usado. Correcto. No le hemos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no le hemos sacado el provecho que se tiene, como usted bien lo decía al principio, como sí lo hacen otros países. México, por ejemplo, la misma España. Es muy interesante. Nosotros, lo que es una característica de nuestra región, en territorio norte-norte, los cuatro cantones de ruta norte, es precisamente que tenemos una riqueza cultural muy grande, incluso patrimonial. Hay lugares donde hay, ¿cómo se llama? Petroglifos y otras cosas más, cosas históricas, lugares de historia, como Santa Rosa y otros, pero a veces lo dejamos como algo de lado, como algo como que no es tan importante. Yo pienso que al revés, más bien deberíamos buscar cómo darle la importancia que tiene y convertirlo en un factor más de atracción. Imagínese qué interesante poder hacer como un programa anual y decir, bueno, mire, la gritería es en diciembre, esto además se desarrolla en todas las casas de por aquí, por aquí. De paso, vamos a pasar a la casa de Chalía Sandino, vamos a ir donde el señor Avellán, vamos a pasar y recorrer algunas de las casitas que estaban ahí como en la ribera del río, vamos a, entonces ya estamos hablando inclusive como de una especie de recorrido, ¿verdad? Estamos, estamos con este pequeño ejercicio, identificamos un montón de cosas. Entonces, no se vale que cuando nos preguntan a nosotros como personas que nos dedicamos a la parte turística, nos dice, bueno, entonces háblenos de la parte cultural de Costa Rica y que usted me diga, we pipia nada más, ¿verdad? Eso no se vale. No se vale nada más apropiarse de que eso está muy bien, ¿verdad? Y bien por la guanacastequidad, pero somos más de eso, ¿me entiende? Entonces, no se vale homologar a la cultura nacional solamente en las manifestaciones de Liberia, por decirle algo, porque somos mucho más que eso, tenemos más riqueza, las comunidades indígenas, la compañera que estaba hablando acerca de su idioma, de sus cantos, del uso del cacao. Entonces, lo que nos hace falta es ponerlo en papel, comenzarlo a identificar, hacer un mapa cultural sobre eso, comenzar a decir, ay, sí, sí, ay, mire, es esto, esto, y con fines turísticos, pues entonces es todavía para visibilizarlo más, ¿verdad? Pero bueno, a todos le doy la palabra a mi compañero Maynard, cualquier cosa seguimos más adelante, y gracias a las personas que participaron. Ay, aquí tengo a don Henry Alejandro Palacios que quiere hablar, y va a ser la última para darle después la palabra. Tenemos una pregunta en el chat también. Ay, diga, a ver. ¿Le damos primero a Henry o al chat? Démosle la palabra a Henry mientras voy leyendo yo lo del chat. Claro. Buenas tardes. Buenas. Sí, creo, secundando lo que dice un Fernando, que tenemos que tratar de nosotros, de los emprendedores, también acercarnos un poquito más como parte, no sé, con el MEP o algo así como proyecto de ir incentivando lo que es la cultura de cada una de nuestras zonas, porque creo que desde ahí empieza esto, de fomentar lo que es la cultura en las escuelas, porque en el programa del MEP, pues está lo que es, como dice usted, la guanastequía en este lado más o menos, lo que es todas las fechas patrias y demás, pero también a veces no se mete mucho lo que es en la zona, de lo que tenemos nosotros como cultura en la zona. Entonces pienso que desde ahí se debería empezar a fomentar la cultura en los niños, que es donde empieza todo, ¿verdad? Pienso que es un punto que tendemos que acercarnos, ya sea por medio del ICT, por medio de la universidad, es acercarnos a ese nivel de los niños, donde ahí podemos fomentar todo para que haya conocimiento de lo que es la cultura de cada una de nuestras zonas. Viera que utilizo su comentario que me parece tan atinado a la pregunta que le acabo de encontrar, que dice, para una comunidad específica, ¿quién o quiénes deben levantar un inventario cultural? Podemos hacerlo desde la Cámara de Turismo, la Municipalidad, Adi, y bueno, eso es una discusión rica que podemos generar. Lo que se podría procurar es que sea lo más democrática posible, ¿verdad? No quedándose solamente como en el centro de la comunidad, sino tratando de darle voz, identificando también lo que hay en las otras comunidades y en las subculturas, ya estamos hablando aquí en la dimensión étnica, ¿verdad? Entonces, si consideramos todo esto y si abrimos ese abanico, ¿por qué no comencemoslo desde ahí? Desde la misma Cámara de Turismo o desde la Municipalidad, no importa. Y después, inclusive, se puede hacer un sondeo, se puede hacer ejercicios de evaluación, qué sé yo, para poderlo nutrir mucho más y dejarlo abierto, porque los procesos de patrimonio cultural son tan ricos que son diversos, van cambiando, van aumentando, se van olvidando. O sea, eso es de nunca acabar, ¿me entiendes? Esa es parte de la riqueza, va por ahí. Los dejo, entonces, y ahora sí le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias, oyen. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que si igual al final podemos lograr hacer un tiempo, podemos seguirle preguntando a mí, porque para aprovechar, sí, sí, yo sé, pero por si les quedó algo ahí todavía. Sí, sí, correcto. Sí, sí, bueno, entonces yo me voy a apurar un poquito para que sea así. Sí, bueno, entonces, muy buenas noches y muchas gracias. Yo me voy a dedicar, digamos, fundamentado en toda la presentación de Vivian, en la parte ya de la interpretación del patrimonio, con algunos ejemplos de cómo podemos interpretar el patrimonio. Bueno, algo quizás antes de empezar, relacionado a los comentarios que ustedes han hecho, es que siempre hay un concepto que se llama la descolonización. Y a pesar de que nuestro país se independiza en 1821, sigue habiendo una colonización en nuestras formas de actuar y de pensar, ¿verdad? Entre esas, seguimos creyendo que lo nuestro no tiene tanto valor, ¿verdad? Que lo que viene de afuera es más importante. Por ejemplo, tenemos esa idea de nuestra gastronomía, y ya hemos dado grandes pasos, ¿verdad? En Costa Rica hay un programa de gastronomía sostenible, ya hay restaurantes de comida gourmet costarricense. Entonces, eso es el, digamos, lo que llaman, ¿verdad? Pensadores como un señor que se llama Enrique Dussel, que es el giro descolonizador. O sea, volver a revisar nuestro pasado, nuestra historia, y reinterpretarla para encontrar nuestra grandeza. Nuestra grandeza y también nuestros errores, lo que sucedió, ¿verdad? Lo que olvidamos, lo que invisibilizamos. Eso para volvernos a apropiar de nuestras culturas. Entonces, sí, para no verla, como decía Vivian, que no sea un folclor así general o una identidad general, sino que cada rincón de Costa Rica tiene sus propias grandezas y cosas maravillosas que mostrar. Bueno, entonces, a la hora de interpretar un recurso de patrimonio, ya sea natural o cultural, algo muy esencial es la investigación. Digamos, no quedarnos como en lo superficial. Y para investigar, tenemos a veces trabajos académicos donde uno puede consultar, ¿verdad? Fuentes de investigadores, porque a veces ya alguien ha investigado eso profundamente y nosotros andamos ahí inventando, ¿verdad? Pero ya hay un ser humano que hizo un trabajo de investigación. Muchas investigaciones de estas están en las universidades, en la academia, ¿verdad? Y se han quedado por ahí guardaditas. Entonces, hay que escarbar y buscarlas para eso. También la investigación nos puede llevar a hacer entrevistas. Por ejemplo, todos los adultos mayores, los ancianos, ¿verdad? Que tiene usted en su comunidad son un tesoro y no los dejen ir. Eso se debe recopilar. Grábelos. Haga todo lo posible, porque ahora hay demasiados medios, ¿verdad? El teléfono es una cámara maravillosa. Entonces, o una grabadora. Entonces, recupere toda esa información porque está ahí. Otra, entonces, importante eso. Cuando yo voy a pararnos frente a un grupo de turismo o voy a interpretar un recurso, tengo que tener muchísima información porque no puedo inventar, ¿verdad? Y eso es una responsabilidad ética con mi cultura, con mi patrimonio y también con el ser humano que viene a escucharme. Bueno, otro gran recurso para interpretar es el arte. Entonces, a través del arte, a través de la música, a través de las artesanías, ¿verdad? Ya entonces, con esta visión, no vamos a hacer cualquier artesanía, ¿verdad? Sino artesanías que tengan que ver con especies de la zona, con paisajes de la zona, con materiales de la zona, con la misma historia. Entonces, también es un gran recurso. Y en la interpretación también se vale la innovación, ¿verdad? Puede ser que usted use, por ejemplo, si va a interpretar un recurso natural, puede utilizar códigos QR y que el turista haga su propio levantamiento de la información con los teléfonos, ¿verdad? O, por ejemplo, si tiene una exposición de objetos indígenas, entonces dice, bueno, es que esto era una piedra de molé, entonces ahí puede haber un código QR que le complete la información al turista. Y también hay otras cosas como la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿verdad? Que son técnicas que en un momento dado, si uno tiene los recursos y lo puede hacer, pues también se valen. Bueno, no solo la innovación con la tecnología, también la innovación, por ejemplo, con... Usted podría hacer un jardín de esculturas con especies de la zona, que entonces el turista salga y puede haber una danta, un jaguar, o sea, que haga un recorrido por las especies que hay en el lugar, en un jardín. Bueno, también pueden haber pantallas que estén pasando los diferentes atractivos culturales o naturales que hay en el lugar. Bueno, la... Esas son algunas características de la interpretación. Eso que está ahí en azul son petrograbados costalicenses. Este, nuestro país, volviendo a la grandeza, ¿verdad? Ahora que ustedes mencionaban los petrograbados, también tenemos una obligación de levantar esos petrograbados donde estén, ¿verdad? Protegerlos, anunciarlos al museo, ¿verdad? O a quien corresponda para que eso se registre y se pueda identificar, ¿verdad? Incluso saber si eran, por ejemplo, de los corobicíes que estuvieron en toda esa región, ¿verdad? O qué grupo indígena los desarrolló. Y eso, hay técnicas, ¿verdad? Para recuperarlos y ponerlos en papel, ¿verdad? O en digital, pero recuperarlos de... Registrarlos, pues. Entonces, y hay muchos lugares que tienen piedras con petrograbados que no se han registrado. Por ejemplo, uno puede ver esto como una piedra con rayas, ¿verdad? O con dibujos. Pero realmente, esto era todo un lenguaje, ¿verdad? Las personas que se dedicaban a eso eran como los que escribían, ¿verdad? Los tenían una técnica y una preparación y cada línea de esas tenía una simbología importante que lamentablemente perdimos el código de lectura de eso, ¿verdad? A través de la... Precisamente de la colonización, ¿verdad? Y de la invisibilización de esas manifestaciones. Entonces, eso es muy importante. Por cierto, que lo estaba viendo ahora y parece el símbolo de la UNED. Entonces, digo, mira qué belleza. Tiene como las líneas de la UNED. Bueno, este... Entonces, la interpretación es un conjunto de técnicas de comunicación para presentar un producto o un recurso, ¿verdad? Una serie de formas que yo utilizo para que... Bueno, es la mediación de esa información, ¿verdad? Para prepararla de tal forma, apontarla de tal manera que la gente le parezca hermosa, dinámica, agradable, sorprendente. Y para ello se utilizan datos objetivos. Por ejemplo, usted puede decir de datos objetivos, ¿en qué año se construyó esa iglesia? Si fue destruida por algún terremoto y lo volvieron a recuperar. ¿De cuál orden, digamos, de cuál orden de la religiosa o sea era? Bueno, algún evento que sucediera ahí, que ahí se bautizó tal personaje o cosas así, ¿verdad? Esos serían datos muy objetivos que nacen de la investigación. Luego, algunos datos curiosos. Podría decir, es que esta es la única iglesia donde el Cristo está viendo para otro lado o no sabemos de dónde apareció esta figura, esta santa o es un misterio, no se sabe. O sea, esas cosas que al turista siempre le gusta, ¿verdad? Y luego, también podrían haber datos mágicos, como decir, es que este San Antonio, mucha gente lo ha visto abrir los ojos o esas cosas que la gente cuenta. Pero esas cosas que son mágicas, usted no las puede inventar. A pesar de que son tan mágicas, tienen que venir de la misma gente, ¿verdad? Que la población haya manifestado eso. Entonces, aquí se aparece un padre que estuvo muchos años y hay gente que dicen que toca la campana a las doce de la noche. No sé, cosas así, ¿verdad? Que son cosas que surgen dentro de la misma oralidad de los pueblos y tienen que tener ese nivel de verdad, ¿verdad? A pesar de que sea mágico y misterioso. Entonces, eso es. No obstante, estas posibilidades de decir cosas así no se debe de mentir, ¿verdad? Todo eso tiene que estar fundamentado otra vez en entrevistas, en lecturas, preguntando a personas que dominaran el tema, ¿verdad? O que dominen el tema. Bueno, la interpretación busca generar alegría, ¿verdad? Lo que llamamos un efecto guau, que es eso cuando uno deja al turista perplejo, cuando le cuenta algo, ¿verdad? Que es muy novedoso, muy único, ¿verdad? De su localidad. Bueno, genera asombro, a veces buen humor, ¿verdad? Cuando ha sucedido alguna cosa vacilona, ¿verdad? Empatía, gozo. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de gozo en la interpretación, cuando una persona, uno le está contando algo extraordinario, ¿verdad? Este, bueno, qué sé yo, estamos viendo un quexal, y yo le digo que los quexales tienen una danza y se lanzan como flechas desde el aire, y esa es la danza de cortejo, y le digo que es un símbolo de libertad, porque no se pueden tener encerrados, y que en nuestras culturas indígenas eran tan importantes que quien nos matara podría ser condenado a muerte. Este, esas cosas así, ¿verdad? O que el macho y la hembra ambos cuidan los huevos, este, que se turnan para eso, ¿verdad? Que solo comen elevados, o así, este, volando, ¿verdad? Que es una forma de alimentación. Luego usted le muestra el aguacatillo, y entonces el aguacatillo, que es una de las frutas que comen, que es un aguacate silvestre, ¿verdad? Igual a los que venden en los supermercados. O sea, todo eso son, son interpretaciones que, que van más allá de decirle, eso es un ave, y en peligro de extinción, y su nombre científico, ¿verdad? O sea, usted busca, llena eso, con, con esa, con esa magia, y esa, datos curiosos, que pongan al turista en un estado de, de alegría, ¿verdad? De asombro. Y cuando eso sucede, a la gente se le producen sustancias, como las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, ¿verdad? Que son sustancias que el cerebro produce, cuando uno se encuentra feliz. Y eso cura, ¿verdad? Por eso el turismo cura. Por eso es que, están, este, muy en boga, que ya, ya ha llegado acá también, que la gente camina en el bosque para, para curarse, ¿verdad? Lo que llaman los japoneses, los baños de bosque. Entonces, la interpretación es eso. A mí me, esta foto que está ahí, la tomé antier, ¿verdad? Y eso es en paraíso que sale, en, en, en el cerro de la muerte. Y ellos hicieron esa lagartija con suculentas. Entonces, yo dije, qué belleza, ¿verdad? Usted puede agarrar otras plantas, y hacer, este, animales, animales en un jardín, y mantenerlos así. ¿No ven qué bonito? Eso se llama, eso es una, una forma de interpretación, ¿verdad? Porque, este, esa lagartija por ahí andaba, ¿verdad? También en la vida real. Entonces, este, es una, una manera de interpretar. Bueno, además, la interpretación también produce una, una cercanía emocional. Cuando usted está interpretando, bueno, cuando le toca, porque está la interpretación que hago yo, ¿verdad? Como guía, que voy contando, voy diciendo, ¿verdad? O la, lo que es autoguiado, que es cuando yo genero un espacio, puede ser un, un sendero, pero también puede ser en una parte interna, donde ordene objetos, ¿verdad? Importantes, como, qué sé yo, artículos agrícolas que usamos en la zona, este, o tipos de granos que se producen en el lugar, ¿verdad? Entonces, pero eso tiene que estar ordenado, bien ordenadito, ¿verdad? Y esa, esos recorridos, un sendero autoguiado, o una sala que tenga esto también, esos recorridos autoguiados, también le genera a la gente esa, esas conexiones emocionales, y cuando uno, aún más cuando a uno le toca hacerlo, usted tiene que, como, bueno, si le toca a usted, ¿verdad? Apasionarse, porque usted está diciendo cosas extraordinarias, ¿verdad? O sea, que esa persona no se vaya como, como vino, sino que se vaya feliz, ¿verdad? Se vaya sorprendida, este, y que sienta el cariño que usted tiene, por lo que está mostrando, ¿verdad? Porque no, no puede ser tan fría la interpretación, sino, no puede ser tan lineal, sino tiene que ser con mucha, mucho calor y mucha emoción. Bueno, este, ahí seguimos viendo que hay, bueno, ya hay levantamientos de petrograbados costarricenses, ¿verdad? Pero ahí seguimos viéndolos, y son, son verdaderas obras de arte, y todas tenían su simbología, entonces, para que, para que no se olviden de ellos, y si los encuentran por ahí, recupérenlos, porque eso se puede poner en, en, en artesanías, en camisetas, y bueno, ya, ya lo han hecho, ¿verdad? Entonces, este, pero es algo maravilloso, también con, por ejemplo, les voy a decir que hago yo con, con, con los petrograbados, hacemos, bueno, los, uno los, los saca, ¿verdad? Y los ponen, en, en, los emplastica, o los ponen un libro, ¿verdad? Una, una cosa donde no se maltraten, y usted pone a, al grupo de turistas, a trasladar esos petrograbados a un papel bonito, ¿verdad? Un papel que sea, que se lo puedan llevar, pues, que no sea una hoja ahí cualquiera, y entonces trasladan esos petrograbados, los pueden trasladar, este, con colores, hay gente que se le ocurre hacerlos de maíz, o de granos, ¿verdad? O de tierra, también de, con tierra y goma, y entonces, como, como, como usted sienta, o como los materiales que tenga, y, este, entonces, esa gente hace el traslado de eso a algo más grande, y luego, aquí viene una parte muy bonita, que uno les, les dice que esto es, era una forma de comunicación, ¿verdad? Una forma de escritura, como los ideogramas chinos, ¿verdad? Que son formas que dicen cosas, y, entonces, uno le dice que haga algo propio, digamos, que le agregue algo a eso, pero que no se note, que sea como integrado, que sea un lenguaje entre ese artista, o ese escritor, o ese escribano del pasado, y usted. Entonces, usted le pone algún rabito más, ahí, ¿verdad? Con algún símbolo, que usted diga, ah, y es que la espiral me dijeron que era energía y conocimiento, o que significaba agua, ¿verdad? Entonces, yo le agrego algo más, y ya tengo mi obra. Entonces, esas obras, usted las podría exponer, si es un grupo que llegó, entonces, vamos a montarlas, para que vean los sus trabajos que hicieron, ¿verdad? Este, podría ser una galería en el Facebook, este, si la gente lo permite, ¿verdad? Esto lo hizo, este, Will Smith cuando estuvo por aquí, o no sé, algún, cualquier turista, ¿verdad? Entonces, este, así, así se hacen, digamos, eso sería una manera de aprovechar, por ejemplo, talleres para hacer interpretación de un patrimonio, ¿verdad? Igual con los talleres, por ejemplo, este, vamos a ver, este también me ha tocado hacer, lo que es un taller de maíz, entonces, usted les, les cuenta, de dónde vino el maíz, ¿verdad? Porque el maíz silvestre era súper extraño, era como unas cuentas de San Pedro, hay unos granitos, este, unas vainiquillas, y este, entonces, que hay todo un misterio, de si realmente el maíz fue traído por los dioses, ¿verdad? Porque Dios y uno se hizo de maíz, y nos dejó el maíz como alimento, y como, como bebida, y como todo eso, o si realmente existiría el maíz silvestre, ¿verdad? Que no, no se ha visto, por ejemplo, por lo menos una mazorca, así que está en la selva, y luego, usted puede hablar eso, de cómo Dios nos creó de maíz, ahí estamos hablando de, de toda la, la parte intangible, ¿verdad? De nuestra, de nuestra conmovisión, y, y la importancia del maíz en, en las diferentes culturas, y luego podemos ponerlos a hacer tortillas, y luego podemos hacer un festival de picadillos, este, que rico, jajaja, y entonces después, podemos, este, hacer alguna retaíla del maíz, ya cuando estén comiendo un espectáculo, o alguna canción, interpretar una canción, o leerles un poema, mientras están ya disfrutando de su comida, entonces, ven, es una, una actividad, de interpretar una, una, un patrimonio, y hacer, tener una acción, con el turista, una experiencia, bueno, entonces, la, la mediación se puede hacer con, narración, teatro, pintura, diseño, escultura, con museografía, que es cuando uno, ordena los objetos, porque a veces uno llega, a algunos lugares, y hay cosas maravillosas, ¿verdad? Tienen una rueda de carreta, y tienen este, eh, una macana, por allá, o tienen, unos canastos, y, cosas, ¿verdad? Pero son cosas, como acumuladas, como, sin decir nada, y esas cosas, eh, se pueden ordenar, con cierta lógica, ¿verdad? Con cierto sentido, y, y darle vida a esas cosas, a través de una rotulación, o de un, de un, un pequeño letrerito, para cada una, y ordenarlas, de acuerdo a la función, de eso, ¿verdad? Entonces, eh, también se pueden hacer, eh, por ejemplo, si usted está en un lugar, donde hay muchos pájaros, podría ser, este, una galería de aves, ¿verdad? De todas las aves, que se ven en ese lugar, explicando un poquito, eh, las características de cada ave, eh, por ejemplo, eh, ahora que, Vivi decía que algunos lugares son, naturales, y tienen cultura, también, como, digamos, Santa Rosa, este, pero también hay, hay animales que tienen, que son naturales, ¿verdad? Obviamente, que son especies, pero también tienen cultura, por ejemplo, uno dice, bueno, el, el guaco, el pájaro guaco, que es un pájaro que, que suena, dicen que si le suena a uno lejos, en la noche, es porque se le va a morir a algún familiar lejano, pero que si le suena a la parcita suya, es que se le va a morir a alguien lejano, cercano, perdón, y que si le suena ya como por la cabeza, es que usted es el que se va a patalear, ¿verdad? Entonces, eso es, ahí hay una, una unión entre lo que es, este, natural y cultural, o la función que cumple, el águila artía, ¿verdad? Que es, de llevar los muertos a, al más allá, ¿verdad? Este, entre otras aves rapaces, ¿verdad? Que tienen esa función, entonces, además de hablar de todo lo que implica a esa ave, además de eso, usted cuenta, es otra parte que tiene que ver también con la cultura. Bueno, entonces, la, la interpretación es racional, en la medida que usted tiene que tener datos de investigación, ¿verdad? pero también es creativa por la forma en la que usted hace la mediación para presentar ese producto, o para, para acercar al turista a esa, a ese, a ese patrimonio, ¿verdad? Luego, como decía antes, presenta datos mágicos que deben de ser siempre desde la verdad. Bueno, esta es la función que cumple la interpretación, este, ya me da miedo ese guapo, dice Floride, qué bueno, sí, sí, bueno, este, le da, le da fuerza al producto turístico, ¿verdad? Desde luego, lo, lo llena de vida, cuando uno le pone toda esa información, ¿verdad? a algo que estaba por ahí, pasó un cuyeo, y esa es una ave nocturna, no, no solo es una ave nocturna, es una ave que es mágica, que pierde la gente, que no se sabe a dónde hacen sus nidos, que es muy difícil verlos en el día, este, así, entonces, la, la interpretación también despierta interés, educa, ¿verdad? Hay muy, este, a veces muy sutilmente, pero hace una, una pedagogía, puede ser autodirigida, como les decía, uno puede ordenar los elementos para que el mismo turista los pueda disfrutar, eleva la estética o la belleza del producto, lo vuelve más, más, más interesante, como más efectivo, pues más bello, promueve la investigación, propicia el rescate de curiosidades y detalles históricos, genera autoestima, también en los pueblos, porque, vamos a ver, tal vez la, que es cuando se genera la autoestima, hay una señora que conoce un montón de historias y siempre se las contaba a su misma familia, pero ahora esa señora la estamos grabando, le hemos hecho muchas fotografías, llevamos a los turistas para que ella la conozcan, porque es la persona que sabe tanto de esa historia, entonces esa señora se siente bien, lo mismo la señora que sabe hacer alguna receta antigua, que podemos ir a su casa y que los turistas intenten hacer un poquito lo que ella hace, que ella les dé a probar, que se tomen fotografías con ella, que le tomen fotografías a lo que hace, eso aumenta la autoestima, que la gente siente que su cultura, su identidad es importante, entonces eso es bellísimo, cuando una persona dejó de ser como anónima por ahí haciendo algo, y de pronto usted como visionario de que la cultura es importante para el turismo, usted recupera eso, y entonces esa persona sale del anonimato, bueno también produce obviamente que un valor agregado al turismo, bueno estos son algunos ejemplos de interpretación, que a mí me gustan mucho, que esto es en Isla Tortuga, un proyecto de la poeta Leda García, que hizo el sendero de los poetas, entonces usted podría hacer el sendero de las retaílas, entonces recupera retaílas de ancianos y ancianas de su pueblo, y hace, o esto lo podría hacer dentro de su, de un recinto, recuperación de todas las retaílas de la gente mayor, entonces, bueno esto es un sendero de los poetas, también está en Espino Blanco, que es un hotel que está de los Guajelia, que está en Turrialba, ahí también hay un sendero de poesía, de Turrialba, ¿verdad? Entonces, ¿a ustedes no les parece bellísimo? O puede ser frases de los ancianos, o sea usted puede preguntarle, si usted tuviera que decir en una frase, algo para las futuras generaciones, ¿qué diría? Bueno, entonces esto, esta frase la dijo el abuelo Anselmo, Anchía, o esta la dijo tal, o la abuela tal, entonces podría ser también un espacio así, de memoria de las personas. Bueno, esto, esto también es este, otro, bueno, eso es patrimonio arqueológico, ¿verdad? Este, que da para, para interpretar y contar, ¿verdad? Este, la función de las esferas, por qué se hacían, por qué se alineaban, qué significado tenían, todo eso. bueno, este es otro ejemplo, este es un gran ejemplo, de cómo, un, este, un patrimonio natural, ¿verdad? Como, como es una especie, se puede convertir también en un patrimonio cultural, y, entre los vibris y los cabécares, esta dantita pequeña, representa a Iriria, que es la madre tierra para nosotros, entonces, Iriria, que es Iriria en vibri, y Iriria en cabecas, es, la, la, la bebé danta, que nos es una historia maravillosa, ¿verdad? Ya podremos ver historias indígenas, este, que son hermosas, que no son leyendas, por cierto, vean, cuando usted, cuando usted toma una historia sagrada indígena, y la presenta al turista como una leyenda, está, está colonizando, la está contando desde la colonización, ¿verdad? La está desapareciendo, la está, la está disminuyendo, para que, existen historias, por ejemplo, usted no puede decir, la leyenda del, del dios Toku, que es el, el dios de los, de los malecú, eso no es una leyenda, eso es, eso es una historia sagrada, entonces, esa diferenciación, esos ejemplos, es lo que yo le digo, cuando uno debe de investigar mucho, para poder presentar las cosas correctamente, sin lastimar la cultura, sin, sin, sin lastimar la espiritualidad de los pueblos, entonces, bueno, la historia sagrada de Iriria, es que, Dios y Bú, toma esa danta, este, para, algunos la sacrifica, ¿verdad? Porque la, la revienta para crear la tierra, pero para otros, la transforma, y la vuelve, pues, casi eterna, ¿verdad? Porque es esta, es la piel de nuestro planeta, es los árboles, los volcanes, los ríos, eso es, esa danta maravillosa, que, que es, este, nuestra madre tierra, Iriria, entonces, así como esa historia, hay, hay miles en nuestro país, de todos los territorios, entonces, todo eso se recupera, bueno, este, por ejemplo, es un, un colibrí, garganta de fuego, que es originario de Costa Rica, pero hay muchos otros, ¿verdad? Que también tienen esa relación, con, la parte cultural, el colibrí, fue, el encargado de ir a, Dios le encargó ir al, pues, a donde estaba él, ¿verdad? El cielo, o el otro, el otro plano, a través del arco iris, y entonces fue, y trajo, todos los colores, que le tocaban al, al mundo, entonces, es una figura importante, eh, bueno, esta, esta foto que está ahí, es que, también podemos hacer espectáculos, por ejemplo, ay Dios, estoy compartiendo, sí, ¿verdad? Sí, ¿o minor? Sí, sí, qué susto, de pronto vi que no. se escuchan, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, este, esta foto, es, eh, unos zancos, ¿verdad? Usted, usted tiene a veces en las comunidades, hay chiquillos que hacen esas cosas maravillosas, de zancos, ¿verdad? O, o malabares. Entonces, cuando uno habla de interpretación, este, usted, eh, ya y hágalos que sean, este, libélulas, este, mariposas, morfo, ¿verdad? Este, que, cuando se presenten al turista, tengan esa, eh, inmediatamente diga, mira qué belleza, sí, es este, estamos en, esa, esos, están representando el río celeste, y la creación, y las mariposas morfos, y, o sea, usted puede utilizar todos esos recursos, de personas que ya tengan esa habilidad, para, para, para generar un espectáculo, o, por ejemplo, si, si son chiquillos malabaristas, podría usted utilizar frutas de, de la localidad, no, hágame un espectáculo de malabares con, con frutas, con manzanas de agua, no sé, este, con cosas que, que pueda, un turista decir, mira qué belleza, están trabajando con, con, con cosas de la zona, ¿verdad? O, o, el, el mentado body painting, ¿verdad? Pueden ser, este, un body, pintura de cuerpo de, del jaguar, y su importancia en la cultura, de, de la lapa verde, ¿verdad? Entonces, este, generar una coreografía con esas, con esos elementos, ¿verdad? En el, en el cuerpo. Entonces, esa, esa es una, vamos a ver, es una interpretación descolonizada, no solamente que es que les vamos a presentar el baile típico, o, así, sencillo, ¿verdad? Sino que, para hacerlo hay que investigar profundo, y ahora sí que investigo profundo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo presento? Eh, bueno. Esto, eh, bueno, ahí está la, la compañera de, de territorio, Maleco, que, entonces, va a sentirse bien de, de este poema, yo espero, ¿verdad? Jaja, este, que es uno de mis libros que se llama Arteria Ancestral, y, y escribí una serie de poemas para cada etnia costarricense, y esta es, este, uno para los malecos, que también es otra forma, ¿verdad? Usted puede cantar, ahorita voy a hacerles un ejemplo de una canción, es para interpretar algo, eh, eh, puede utilizar, bueno, vamos a ver otras cosas que se pueden utilizar, pero, pero también en una, en una cena, con, con turismo, este, usted puede hacer una interpretación de, de, de una canción o de un poema, ¿verdad? Y darle muy, mucha fuerza a esto. Este, bueno, este poema se llama, espero que estemos bien de tiempo, ¿verdad? No, bueno, bueno, este poema se llama, Capi, Capi, Maleco, Marama, y dice así, en aguerrida resistencia, la cultura Maleco se retuerce como una serpiente coral, Margarita, Tonjibe, y el sol, los tres palenques Malecus, se sostienen con tambores y cantos, plantas medicinales, cocinas y patios donde duermen sus ancestros, cada palabra dicha en su idioma, teje y enciende el camino original, cada dibujo tallado en las jícaras, es una huella para transitar su grandeza, cada prenda hecha con el árbol de Mastate, cobija la piel de Toku, Toku, Dios, amanece y resucita, yuca sagrada que alimenta el mundo, y se reproduce milagrosamente en trocitos y rizomas, en los pejiballes, color atardecer, atol nutriente y vitamina, comida de pájaros, manjar y bebida de los niños, chicha ceremonial para entrar en las armonías de la danza, el frijol rojo, pájaro frijol que arrebata las semillas, trapos que espantan, aves volando sobre la piel resplandeciente del río, donde los peces reposan y se desdoblan como estrellas de plata, pescados asados a la orilla, vijagua, anís estrella, envoltura para lanzarla al fuego, aroma de plátanos verdes, la serpiente coral representa al médico curandero, el jaguar es su guardián fiel y poderoso, maleco significa persona, maleco marama, nuestras personas. Muchas gracias. Bueno, entonces, otra cosa que, por ejemplo, yo utilizo para, para hacer este, interpretación, son títeres, veces es un títere de, escucha, no, para allá era la cosa, eso es un títere de, de, de un sapo dorado, entonces, por ejemplo, usted va a recibir en sus, bueno, usted le hace gracia a todos, ¿verdad? Pero, pero usted va a recibir en sus proyectos niños también, entonces no se debe olvidar de ese segmento, porque un chiquito que no olvida un viaje, vuelve a, a, a Costa Rica, ¿verdad? Vuelve a su zona, cuando sea más grandecito, este, eso sucede siempre, había, ayer estaba en un proyecto de, en la comunidad de Térraba, y, allá en, en el sur, y el, uno de los huéspedes que venía con su, con su compañera, era un muchachito que había estado de voluntario cuando era adolescente, en ese proyecto, entonces, me contó, ¿verdad? Que cada vez que viene a Costa Rica, él no puede dejar de ir ahí, porque ahí fue muy feliz, y ahí aprendió mucho, entonces, este, eso es una maravilla, bueno, entonces, este, es, esto, es muy fácil, usted puede hacer de, bueno, buscar un artesano que haga sus trabajos, ¿verdad? O una señora que los haga, artesano o artesana, y, este, trabaja con esto, y es, es muy, 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 este, muy fácil, entonces, vamos a hacer, así breve, porque eso es un trabajo más largo, ¿verdad? Porque son varias ranas, y la rana, la rana panza roja, y la de ojos, de ojos rojos, y, y salamandras, y todos los bichos, ¿verdad? Que puedan aparecer en el bosque, pero este es, va a contar su historia, y dice, yo soy el sapo dorado, usted no conoce mi historia, pero vine a contárselas, yo era la, yo era el sapo más famoso de todo Costa Rica, hasta Monteverde, llegaban periodistas y científicos de todo el mundo, a investigarme, a hacerme fotografías, salí en todas las revistas, y programas de televisión, documentales, era uno de los sapos más famosos del mundo, pero en 1989, los científicos dejaron de verme, los buenos científicos me buscaron por todo el bosque tropical, ¡Sapito! ¿Dónde estás, sapito? Y yo, el sapo dorado, había desaparecido, dicen que el calentamiento global, nos afecta muchísimo a las ranas, y algunos de nosotros, nos vamos adentro hacia las raíces, por eso, los buenos científicos, tienen la esperanza, de que un día, yo, el gran sapo dorado de Costa Rica, especie endémica de este país, pueda volver a saltar, por los bosques de Costa Rica, yo soy el sapo dorado, mi color es amarillo y anaranjado, ando brincando por todo lado, ¡Volveré! ¡Volveré! Mientras tanto, me voy al lugar de las raíces, debajo de la tierra, donde dicen que estoy, ¡Adiós! ¡Bueno, listo, ya! Ahí está, bueno, este, eso es, o, voy a hacerles otro ejemplo, que es, una, la historia, bueno, todos son pedacitos, ¿verdad? para contrataciones, ¡Naná! Son unos pedacitos de cosas, esto es, esta es, este, una, una canción de, que cuenta la historia de, de Pablo Presvere, o Pablo Lú, nuestro gran héroe, este, desde nuestra patria, ¿verdad? De nuestra historia, que también, este, fue muy invisibilizado, entonces, recuperar esas figuras, es muy importante, o por ejemplo, ustedes, toda la, digamos, el protagonismo que tuvieron en estas zonas, con la guerra de 1856, ¿verdad? Todas las personas que, que lucharon ahí, por, por esta, por esta guerra, que también fue muy disminuida, invisibilizada, ¿verdad? Y que realmente, era una guerra, para la liberación de, de América, de toda América, ¿verdad? De América Central, y América del Sur, entonces, eso es, muy importante. Bueno, esta, esta canción, dice así, dice, en Alcatalamanca, junto al Dinapur, en Alcatalamanca, junto al Dinapur, nació el gran guerrero, llamado Pablo, nació el gran guerrero, llamado Pablo, el libertador. Pablo, 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 él es el santo espíritu de Ará, es nuestro santo espíritu de Ará, el libertador. Pablo, 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 bueno, ahí está, es un tambor maleco, por aquello, jajaja, muy bien, bueno, entonces, esa es, este, pues, ejemplos, ¿verdad? Que usted puede, puede utilizar, algo muy importante, que les quería contar, era, es sobre la recuperación de, por ejemplo, de la, de la presencia de África, o de los africanos que vinieron a Costa Rica durante la colonia, la presencia grande que tuvieron en, en Guanacaste, ¿verdad? Y, y en, en esa, en estas partes de, del norte, y, esta, esto es algo que, que también se, se ha quedado muy invisibilizado, ¿verdad? Pero, es importantísimo que se recupere esa presencia, y ahorita la Universidad Nacional está trabajando con ese tema, ¿verdad? De hecho, hace poquito me tocó ir a Nicoya, porque, en Cartago, hicimos también un trabajo de recuperación así, que ya lleva como unos 12 años, de la presencia de los esclavos africanos, ¿verdad? De las personas que vinieron en los barcos de Cristóbal Colón, y luego fueron traídos, este, comprados, bueno, traídos por barcos desde África hasta Costa Rica, ¿verdad? Y, esas personas fueron, estuvieron viviendo en, en Cartago, y también fueron enviadas a, a Matina, pero también, a, a gran parte fueron a Guanacaste, o a lo que, en ese momento era Guanacaste, ¿verdad? Entonces, esa presencia maravillosa, porque eso es solo maravilla, porque, por ejemplo, la marimba es un instrumento africano, este, la quijada de burro, estaba totalmente armonizado, era como una recuperación de ese, de ese gen, ¿verdad? De, de, que se tiene en esas zonas, de la parte africana, y, este, y también hicimos una, una muestra de baile africano, y había un paso que, ellos contorsionan el cuerpo, y mueven los, los hombros, y entonces, una señora dijo, bueno, pues ese es el sobaqueado, ¿verdad? Yo dije, guau, qué maravilla, ¿verdad? Que acabamos de experimentar una, una recuperación, ¿verdad? Porque ahí, esa, esa alegría que tiene, que tiene el Guanacasteco, ¿verdad? Esa, ese amor por la música, por, por, el grito, ¿verdad? Esas, esas manifestaciones, eso es, este, mucha, mucha de esa herencia, ¿verdad? De, de esa, de esa parte africana, de esa parte africana de la colonia, ¿verdad? Porque ya, después los limonenses, llegan en otro momento, a partir de 1872, ya hablando, su idioma inglés, ¿verdad? Y no son esclavos, eso, vienen totalmente libres, y por su voluntad, a trabajar aquí. Y, este, en cambio, esa otra parte, que fue antes de 1824, ¿verdad? Que se dio la esclavitud, en ese año termina. Este, entonces, todo eso es, es algo para recuperar, y reinterpretar, y aprovechar, ¿verdad? Para darle al, al turista, esencia de lo que nosotros somos. Y yo creo que, que ya terminé. Sí, sí, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, y yo espero que, que, sea provechoso. Bueno, excelente, tanto Vivian, como Maynor, excelente Maynor, hay que contratarlo, con estas, canciones, y esas interpretaciones, que tienen, yo conocí esa faceta, ¿verdad? Que he dicho, ¿ah? Ok, antes de que, le pasemos la palabra, a don Fernando, tanto para Vivian, y como para Maynor, dentro de las preguntas, que teníamos escritas, y creo que no lo habíamos contestado, era que, nos dice Floribet, acá en Port Bení, tenemos un, eh, petroglifo, pero está en, en la parte del parque, y no sabemos, cómo hacer para poder entrar, eso es una de las consultas, que nos hizo Floribet, ¿verdad? Repito, acá en Port Bení, tenemos un petroglifo, pero está en el parque, y no sabemos, cómo, cómo podemos ingresar, esa sería una, una pregunta, y después tenemos a don Fernando, y todas aquellas personas, que quieran, hacer sus preguntas, nos van levantando la mano, para darles la palabra. Sí, bueno, perdón, yo no sé, Vivi, si tiene algo que decirle de eso, pero, yo sí le recomendaría, que, que se hagan los contactos, correctos, ¿verdad? Porque no, no cualquier persona, puede intervenir, ir a un petrograbado, ¿verdad? Porque ellos son patrimonio, entonces, hay especialistas que pueden ir a hacer el levantamiento, pero no es cualquier persona, como que voy a ir a, y hay técnicas, ¿verdad? Para no dañar la piedra, para limpiarla, entonces, eso se debe hacer correctamente, para no atentar contra algo, que es maravilloso. Recientemente han nombrado directora del Museo Nacional a Ifigenia Quintanilla, y en el Museo Juan Santa María, nombraron a Anayansi, Anayansi Herrera, ambas también arqueólogas, maravillosas, calidad de personas, y también muy abocadas a la recuperación de ese tipo de patrimonio. Así es. Así que, el otro día, yo, no sé, me puse como a googlear, y me encontré los correos de ambas, son bastante accesibles, como para poderles escribir, y si no, pues sería como que nos escribieran, me pueden escribir a mí, yo les puedo conseguir esos contactos, para que lo puedan hacer, como dice Maynor, de una manera correcta, ¿verdad? No, por favor, no con crayola, repintándolo directamente sobre la piedra, porque entonces más bien estamos dañando y erosionándola más, y agregándole químicos, ¿verdad? este, sino que tiene que tener una técnica específica, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, pues ahí quedan los contactos de nosotros, para, y el mío específico, para yo poderles conseguir el correo de Anagency, y el de Ifigenia, ¿de acuerdo? Perfecto. Vivian, si nos puedes escribir, pero Maynor, Vivian, si nos puedes escribir tu correo en el chat, para que nos pongan. En el chat, ya se lo voy a poner. Pero Maynor, ¿puede continuar? Sí, no, gracias, sí, este, en este mismo proyecto de Terro, allá en el sur, vieron que, es el rincón Terro, se llama, un indígena, que se llama Paulín, este, ellos, un petrograbado que tenían, que simboliza la madre Ter, ¿verdad? Que es como una figura, digamos, una deidad, o una diosa, este, femenina, ese, ese petrograbado, ellos lo hicieron en grande, hicieron como la técnica de laberintos, ¿verdad? Entonces, hicieron una, una, con piedra redonda, hicieron ese petrograbado, pero gigante. Entonces, eso es una, una forma maravillosa de interpretación, ¿verdad? Y de, y de apropiación de, de un símbolo. Muchas gracias. Les damos, la palabra. Aló. No, Fernando. Sí, señor. ¿Cómo está? Bien, Agradecerle muchísimo a doña Vivian, por si acaso, ahorita empezamos a correr todos y a despedirnos. A doña Vivian. Y, y también a usted, don Maynor. Con mucho gusto. Yo, yo le voy a, le voy a, les voy a contar algo rápidamente. No quiero rajar, sino que quiero poner en contexto la importancia que tiene esto que acaban de decir ustedes. Y que a veces, que a veces uno no, no pone en el contexto real. Yo, en mi vida, tuve una oportunidad de oro que fue recibir clases de Emilia Prieto. Ah, bárbaro. Teatón. mi persona. Mi persona. me, me enseñó muchas cosas. Dionisio Cabal, que llegaba a trabajar con ella en talleres con nosotros. Estuve con Rogelio López de Danza Universitaria.